Más información, las bajas temperaturas llegaron acompañadas con chubascos. Este chipichipi que vivimos todo el día de hoy, como esta mañana, esta tarde y todavía en la noche, que provocó un intenso caos en la ciudad. Más información, las bajas temperaturas llegaron a la ciudad. Y se volcó en carretera a Chapala, a la altura de Buenavista, en Ixtlahuacán, y que dejó aún seleccionados. Sobre periférico la avenida Jesús Michel González, fue rescatado un automovilista que volcó su camioneta. El conductor resultó ingreso. Mientras tanto, se reportaron inundaciones en López Mateos, a la altura de Las Águilas, así como en el paso a desnivel de la avenida Washington, con 8 de julio. El pavimento mojado también provocó una serie de choques. En Marianotero, un auto chocó contra un árbol. En este caso, el conductor viajaba a Edio y hasta se quedó dormido. Otros accidentes leves ocurrieron sobre la avenida Patri al cruce con Vallarta y también con Pablo Neruda, en carretera a Chapala y Lázaro Cárdenas, además de un coche volcado en periférico oriente. Para Imagen, Kevin Esqueda.